Para hacerse de agua potable se utilizaban acueductos, dos acueductos que llegaban de la zona de Chapultepec y de Santa Fe. Uno entraba por San Cosme y llegaba hasta la esquina de Bloques Ahora Eje Central y Hidalgo. Allí había una caja de agua y de ahí se distribuía de manera subterránea a las diferentes fuentes, a las de la Plaza Mayor, San Pablo, San Francisco, en fin. Pero a su vez había que sacar el agua de la ciudad y para eso eran las acequias. Las acequias todas desembocaban hacia el oriente por su desnivel natural hacia el lago de Texcoco. Las casas importantes, las casas de gente que contaba con suficientes recursos solicitaban mercedes de aguas, compraban su derecho a tener el agua y tenían algunas casas señoreales y todo esto, pues sus fuentes adentro de donde les llegaba directamente el agua, igual que los conventos. Pero el resto de la población no. Había un oficio muy popular y demás que eran los aguadores. O sea, los aguadores iban, tomaban el agua de las fuentes y llevaban a las casas el agua. Hay que recordar también que las casas no tenían hasta este siglo XVIII, empiezan a obligar a la gente a que sus desagües los hagan subterráneos porque estaban abiertos, o sea, salían todos los desperdicios por allí hacia las acequias. O literalmente, si no tenían ductos, sacaban los desechos orgánicos y los tiraban en las acequias, punto. Entonces, si no había suficiente agua que desaguara todo eso, pues se encharcaban o se quedaba allí durante la época de secas, imagínense. Aventaban así, literalmente, el contenido de las vacinicas y de todo a la calle.